Me advierto que no me lo hace muy bien, eh, porque es muy antiguo, muy antiguo. Si me pueden subir un poco de aquí, porque se están gritando ya tanto que... ...a que esta te ha quitado la mano posible. Si te he hecho alto, esta canción con chocolate es buena la sensación. Cabeza grabada, mueves en el mar, con todos los demás, allí estarás, ahora no. Pierdes el tiempo, la reacción no tienes abierto. En el pasado te hagan pensar los antiguos discos una y otra vez más, una y otra vez más. Una y otra vez más, una y otra vez más, una y otra vez más. Si me has preguntado, este estilo de vida sin pasado, alguna respuesta encontrarás en esa estrella, una y otra vez más. De pelo corto, con motas y tirantes eran los pasos de aquel cantante Una y otra vez más Una canción sobre la vida rude boy, su mamá de Inglaterra un día llegó A los bosques de la ciudad que sigue revolucionad, con el viejo desmode que nunca pares de bailar Una canción sobre la vida rude boy, su mamá de Inglaterra un día llegó A los bosques de la ciudad que sigue revolucionad, con el viejo desmode que nunca pares de bailar Una canción sobre la vida rude boy, su mamá de Inglaterra un día llegó Una canción sobre la vida rude boy, su mamá de Inglaterra un día llegó Una vez más Nos vemos mañana, saludos Bueno, por la vida de parte de Blanca Productions, muchísimas gracias